Durante toda una semana Costa Rica y en específico Pérez Celedón estuvo representado por Kelly Ávila, la joven generaleña formó parte del Certamen Internacional Reina de la Ganadería en Colombia, lo que cataloga como una de las mejores experiencias de su carrera. El Certamen fue maravilloso, sinceramente fue uno de los certamenes más lindos en los que he participado hasta el momento y fue un sabor que la gente allá, son súper pura vida y no me sentí extranjera en ningún momento porque me sentía como si estuvieran Pérez, un poquito más húmedo pero súper bien. Y allá todos pasan bailando, que la música, donde usted llega hay música, entonces es bailar y bailar, es mucha alegría, entonces es lindo pasar con gente muy alegre y no verlo como una competencia sino como una semana para disfrutar y conocer otra bella cultura. El Certamen la sacó de la rutina normal de una competencia de belleza, dejó los tacones de lado y se puso las botas para compartir con animales ganaderos, su vida en Pérez Celedón le permitió ambientarse a este proceso y eso la hizo acreedora del primer lugar como la reina internacional de la ganadería. El Certamen es un poco diferente porque es basado en ganadería, todos los certamenes es como usted llega, que los vestidos, cóctel, princesita y demás, que es como una competencia diferente, pero este era ganadería. Un día íbamos a hacer las prácticas ganaderas y fue quitarse los tacones, ponerse jeans, botas y colas porque íbamos hasta a palpar el ternero, entonces fue una experiencia súper diferente, por eso me llamó mucho la atención. Al principio yo me imaginaba, qué curioso, cómo va a ser un certamen de la ganadería, qué será y todo, pero ya que lo viví, a las personas que me preguntan, yo les digo que es maravilloso, que fue una de las experiencias que no me imaginé que iba a vivir, pero que las viví y me encantó. Ahora tras conquistar Colombia, Kelly se prepara para viajar a El Salvador, en lo que será su último certamen como teen, ella participará en el Certamen Miss Teen Las Américas. El Certamen Miss Teen Las Américas es un certamen que se va a llevar a cabo en El Salvador y es un certamen a nivel americano, es bastante importante y ya sería mi último certamen como teen para retirarme como teen, porque ya por mi edad soy categoría Miss. Y no sé, estoy súper emocionada, este certamen sí es diferente, no es nada ganadería, ni nada de eso, sí es como muy princesita, muy teen, o sea, súper teen. Y es como andar conociendo los lugares más representativos de El Salvador, pero de otra perspectiva, no tanto como, como tanto, como te digo, allá será como más fiesta, pero fiesta de, como las fiestas patronales que se hacen ahí, que es comida y aquí y todo, convivir con la gente, allá sí es como un poquito más serio. Una muestra más de que Pérez Celedón es sinónimo de belleza femenina.